Bueno, vamos a comenzar el acto. Secretaria General de Ciencias, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Economía y Competitividad, querida María Luisa Foncela, presidente de SACIR, estimado Manuel Enrique, queridos amigos, buenos días a todos. Es para mí una gran satisfacción acoger en el colegio esta jornada dedicada a la construcción de las nuevas exclusivas del Canal de Panamá y hacerlo además en un momento clave de esta obra emblemática de las grandes obras del mundo. Sin duda por la gran importancia que tiene para nuestro país, para nuestra profesión y para las empresas de nuestro sector, sector que tanta importancia estratégica tiene para el conjunto de la economía y desde luego para nuestros colegiados y profesionales. Y me complace especialmente celebrar en el colegio esta jornada dentro del marco de actuaciones que el Instituto Eduardo Torroja está llevando a cabo al celebrarse este año su 80 aniversario. Estos son muchos años de investigación y de trabajo que han dado muchos y brillantes frutos, entre ellos el marco de colaboración con esta casa, que como sabéis es miembro de la Asociación de Amigos del Instituto Eduardo Torroja y patrono de la Fundación Eduardo Torroja, todo ello en la esfera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Creo que todos somos perfectamente conscientes de los problemas que ha tenido esta obra y que se conocieron en torno a principios de este año, lo mismo que la determinación y valentía con que se han afrontado por todas las partes implicadas, así como el apoyo que ha tenido del Gobierno, especialmente de nuestra Ministra de Fomento, Ana Pastor, que tuvo la visión de visitar Panamá en un momento más delicado y más recientemente, hace tan solo unos días, del Presidente del Gobierno. Sí, ha habido problemas, pero se han encauzado y se han podido solucionar para acabar a tiempo una obra de gran repercusión para el tráfico marítimo mundial y por ello para el despegue definitivo de la economía global. Como todos sabéis, el canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica entre el mar del Caribe y el Océano Pacífico, que atraviesa el ritmo de Panamá en su punto más estrecho, una obra centenaria que necesita actualizarse y adaptarse a las necesidades de nuestro tiempo. Precisamente para lograrlo se ha proyectado esta obra de las nuevas exclusivas del canal, que me atrevería a decir que es la obra de ingeniería más importante que se está ejecutando en este momento en el mundo. Las obras las lidera la empresa española SACIR, cuyo presidencio hoy nos acompaña. Una empresa que está dando un ejemplo del carácter emprendedor de nuestro país por su aportación en apartados como la investigación, el desarrollo y la innovación. Como sabéis, el hormigón es el material de construcción más utilizado en los países desarrollados, lo que demuestra sus ventajas de altos rendimientos a bajo costo. Sin embargo, en las últimas décadas se observa un deterioro importante de las obras de hormigón, en especial en ambientes marinos, lo que ha obligado a emprender nuevas líneas de investigación destinadas al diseño de hormigones durables en ambientes agresivos. Aquí, en la obra del canal de Panamá, se trataba de alcanzar durabilidades de más de 100 años, evitando la corrosión que aparece en los aceros de la armadura en medios marinos a los 30 años de construcción. Por ello, la tecnología de nuestro país, en este caso el Instituto de Arotorroja, ha realizado una vez más una importante contribución al controlar el valor de la resistividad eléctrica del hormigón que está directamente relacionado con su durabilidad. Se trata, en resumen, de predecir cuántos años resistirán sin que la armadura se corroa y por ello en buenas condiciones de uso. Para ello, se ha establecido un complejo sistema de medidas basado en modelos numéricos de cálculo que ha desplazado la propuesta inicialmente planteada en base a ensayos norteamericanos y modelos de cálculo canadienses que resultaron mucho menos prácticos para su uso en obra y con más dispersión estadística. Aquí están las personas que han impulsado este modelo de vanguardia, los profesionales que lo han hecho posible, los emprendedores y empresarios que con su dedicación y esfuerzo han trabajado para conseguir este éxito. Por ello, creo que esta jornada que resume los valores tradicionales y del futuro de nuestra profesión es de alto interés para todos los ingenieros de caminos. Sin duda, vuestra aportación marcará un antes y un después y será un mito recordado durante muchos años. En todo caso, algo de lo que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos. Además del presidente de SACIR, está con nosotros José Manuel Loureda López, director general de Esparción Internacional del Grupo SACIR y presidente del Consejo de Administración del Consorcio Grupo Unidos por el Canal, quien nos hablará del diseño y construcción del tercer juego de esclusas de esta gran obra. También nos acompaña Carmen Andrade Perdris, que es doctor en Química Industrial por la Universidad Complutense de Madrid. También es doctor en Iscausa por la Universidad de Trondheim, en Noruega, y la Universidad de Alicante. Su especialidad es la corrosión de armaduras y la durabilidad del hormigón y en 2013 recibió el premio Whitney de la National Association of Corrosion Engineers de Estados Unidos, el máximo galardón internacional de su especialidad. Las aportaciones de la doctora Andrade son reconocidas a nivel internacional desde su tesis doctoral en la que aplicó por primera vez en el hormigón una técnica no destructiva de medida de la corrosión. Estos trabajos le renovaron a patente realizada con el CENIM y la empresa Geocisa, de un corrosímetro portátil que es reconocido en todo el mundo como el más fiable. También contamos con Juan Francisco García Larrido, director técnico adjunto al consejero delegado de Saci Construcción, que ha formado parte del equipo que preparó la oferta del tercer juego de escurras del canal de Panamá y que ha continuado con el seguimiento del proyecto durante todos estos años. Él nos hablará de la fabricación y transporte de las compuertas. Para finalizar, ya sabéis que en todos los actos que celebramos en el colegio dedico al menos 30 segundos a hablar de la homologación a máster de nuestro título y hoy también deseo hacerlo de manera muy especial por la importancia de esta jornada que viene a demostrar una vez más el alto nivel de preparación de nuestros colegiados. La homologación de nuestro título a nivel de máster es una exigencia histórica de todos los ingenieros de camino, vital para el ejercicio profesional fuera de España y al mismo tiempo un clave para la economía en nuestro país. Como muchos ya conocéis, hemos intensificado las gestiones con las instituciones y organismos, en especial con el Ministerio de Educación, para conseguir que el borrador de gran decreto que se encuentra en fase de tramitación se remita a lo antes posible a dictamen por el Consejo de Estado, que es la última etapa que queda antes de su publicación por el Consejo, aprobación por el Consejo de Ministros. Esperamos que esto sea una realidad pronto. Yo confío que la homologación a máster será pronto un hecho, igual que confío que las obras del Canal de Panamá se culminarán al tiempo y será todo un éxito de nuestra profesión y de nuestro país. Muchas gracias. Buenos días. Es un placer para mí participar en esta jornada dentro de los eventos de conmemoración del 80 aniversario de la Fundación del Instituto Eduardo Torroja en colaboración con el Colegio de Caminos. Quiero empezar las mis palabras agradeciendo su presencia a María Luisa Arconcela, Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, a Juan Santarraera, nuestro presidente del Colegio de Caminos, a todos sus amigos y por supuesto a la doctora Carmen Andrade, profesora de investigación del Instituto Eduardo Torroja e impulsora de esta iniciativa y gran protagonista junto con su equipo en la colaboración y éxito que el Instituto ha tenido junto a SACI en este proyecto. Esta jornada está dedicada a la obra de ampliación del Canal de Panamá, una obra increíble en su magnitud y por su complejidad que SACI Construcción está llevando a cabo de manera impecable. Pero esto, además de decirlo yo, que es natural, que se lo diga, es muy lógico, lo dicen todos los expertos internacionales y son muchos, que han ido a visitar las obras y también nuestro cliente, nuestro cliente y todas y cada una de las autoridades panameñas que muestran con orgullo a todos los invitados de todos los continentes. Estamos construyendo la obra más emblemática y quizás la más difícil del mundo. Las dimensiones del proyecto son impresionantes. Vamos a fabricar y a colocar más de 5 millones de metros cúbicos de hormigón fuertemente armado. Esto, para los visitantes que van a verlo y que a veces no están familiarizados, digo que son como dos que dan mi dirección, una en Atlántico y otra en Atlántico. Y otra cosa más gráfica es como si construyéramos el muro de Berlín de Madrid y Sevilla. 500 kilómetros son 10 metros, 10 metros cúbicos, 5 milanapelos cúbicos, 4 milanapelos. O tenemos tanto hierro en la obra como 40 torres y hermos. Las magnitudes son de otra dimensión. Y lo mismo que las dimensiones son escarofriantes el ritmo de construcción. Las instalaciones del consorcio que lideramos fabrican hasta 11.500 metros cúbicos de hormigón al día. Una mezcla muy especial que garantiza una durabilidad de más de 100 años. Y estos hitos están siendo posibles a la colaboración de SACIR y al Instituto Eduardo Torroja. que es uno de los ejemplos yo diría que con más éxito de la colaboración que ofrece el sector público y privado. El Instituto Eduardo Torroja aceptó nuestra propuesta de SACIR para desarrollar el aspecto teórico de la mezcla para fabricar hormigón en grandes cantidades y con garantía de larguísima duración y con alta resistencia al guión cloruro que era la clave de la fórmula. Una vez resuelto el problema técnico teórico en colaboración con SACIR y aceptado por el cliente realizó la compañía el consorcio todos los ajustes y acondicionamiento necesario en todas sus instalaciones para la fabricación de este hormigón. También quiero decir que también se hacía mucho de la prensa y de manera que diría no buena para la compañía ni para el consorcio que las fórmulas originales que habíamos propuesto y SACIR se ha comprobado con el tiempo que eran válidas tal y como nosotros defendíamos en contra de criterios excesivamente conservadores y exigentes de los consorcios que aconsejaban al canal de Panamá. Pero también quiero decir que cuando en 2015 empiezan a navegar por el canal los post-Panamá los parcos que van a llevar más de 12.000 contenedores posiblemente la gente ya se acordará del diseño de la mezcla del hormigón ni de la exitosa utilización de la fracción superfina de los águidos. Pero sin esas ideas si sin esas innovaciones posiblemente empezar el juego de cruz del canal de Panamá no sería lo típico no sería tan excelente como yo creo que va a ser. En SACIR estamos orgullosos del trabajo que estamos realizando y vamos a seguir poniendo toda nuestra capacidad de ilusión y de innovación para acabar una obra que ponga bien alto el nombre de la ingeniería española. La obra encarna la estrategia del presente y el futuro de SACIR la excelencia técnica y la innovación. La excelencia técnica nos permite abordar con garantía proyectos complejos ofrecer respuestas flexibles a nuestros clientes y competir con ventajas en los mercados internacionales. La innovación es para nosotros como recordábamos en unos premios hace unos meses es un estado vital que nos ayuda a progresar en la situación de competitividad que vivimos en todos los negocios esta actitud innovadora es la única posible para ser mejores. Contando como lo hemos demostrado en esta importante obra colaboración con los colegios profesionales las universidades con los centros de investigación como el Instituto Otro Rojo. La calidad técnica y la innovación son dos conceptos que se alimentan entre sí. En SACIR queremos que ambos fluyan por nuestras venas para que juntos nos lleven paso a paso hacia la excelencia que es nuestro máximo objetivo. Quiero aprovechar por último que se entiende en estas jornadas para hablar en esta casa de la Casa de los Ingenieros de Caminos Banal y Puertos agradecer a todas las personas de SACIR en Panamá y también al resto de empresas involucradas en el proyecto por su trabajo la profesionalidad y la negación que derrochan día a día en condiciones muy duras por el clima por la cultura y las propias de una obra de tantísima dificultad que lo pone a prueba todos los días como tantísimos profesionales que son. Gracias y enhorabuena a todos por el resultado de este esfuerzo. Muchas gracias a todos y feliz turno. Pues la verdad es que yo lo primero que tengo que decir es que para mí es un enorme gusto y placer estar hoy aquí inaugurando esta jornada. Realmente agradezco a la comunidad de que me invitará a hacerlo pero agradezco a los ingenieros que se han hecho al Instituto de la Roto Roja que me invitarán porque realmente poder estar inaugurando una jornada donde vamos a hablar como decía el presidente Sarsip de una de las obras de ingeniería más importantes que se están haciendo en el mundo y eso no la más pues yo como se encarga en la ciencia tecnología e innovación es todo un orgullo nacional. Realmente este es un programa este es un proyecto que ha sido reconocido internacionalmente como extremadamente innovador precisamente porque se llevaron el proyecto porque después de una evaluación técnica económica y medioambiental la propuesta que se hacía durante el tiempo de sus cursos para el canal de Panamá resultó ser la obra que más recomendaban los expertos. Evidentemente es una obra que nuevamente no voy a tener haciendo español. Yo en el año 2000 estuve visitando precisamente el canal de Panamá y les aseguro que me tuvieron que arrastrar para sacarme de allí porque me quedaba horas en bebida viendo el juego de movimientos de aquellos inmensos barcos por aquí a sus cruces tan estrechas y viendo e imaginando cómo eso se pudo hacer en el siglo XVI cómo Carlos I pudo tener la idea de encargar esos estudios topográficos que a través del Istmo de Panamá pudieran hacerse un canal que evitara dar la vuelta a los barcos a todo el continente siguiendo el río Xandrés. Realmente entonces tuvo acento español esa inmensa obra de ingeniería que supongo que sería también posiblemente la obra de ingeniería más relevante de aquella época en el mundo y ahora vuelve a tener acento español en el siglo XI cuando precisamente la autoridad de Panamá y la República de Panamá encarga a un consorcio liderado por SACIR un consorcio de empresas italianas verdas panameñas encarga a SACIR que lidere este proyecto y ponga en marcha esa obra de ingeniería y eso lo hace pues porque realmente lo que como había dicho el presidente lo que ofertaba el consorcio a pesar de que pudiera generar enormes dudas parecía de un enorme interés tecnológico es decir ellos proponían un tercer juego de esclusas basándose en cosas muy sencillas como es por una parte el respeto de las puertas hidrográficas del lago Batún que es el lago que digamos provee de agua es el principal de la fuente de proveer de agua al país pero sobre todo porque este tercer juego de esclusas le va a permitir al país tener un mayor volumen de carga y permitir que barcos de mayor tonelaje de mayor autaje puedan circular por el canal y lo hacían sobre todo proponiendo unas soluciones técnicas que bueno evidentemente había que llevar más a cabo realmente el consorcio lo que hizo cuando consiguieron tener este proyecto pues lo ha comentado aquí el señor Santamera y lo ha comentado el presidente SACIR realmente se basaba en tratar de conseguir hormigones con una durabilidad superior a los 100 años y tenían que resolver algunas cuestiones técnicas como lo ha comentado se ha comentado previamente había que resolver algunas cuestiones como era el problema de la corrosividad y el problema de la desdoblación de los aceros que son la cadula del hormigón más allá de los 30 años bueno realmente pensar que el consorcio por sí mismo pudiera tener todo el conocimiento que estaba ofertando pues era impensable y muy acertadamente el consorcio tiró de aquellos que pudieran tener el conocimiento que ahí en ese momento se estaba demandando es por ello que SACIR encarga al equipo de la doctora Andrade encarga al Instituto Torroja por su reconocido conocimiento en hormigones de construcción que estudie precisamente esos cálculos que hagan precisamente esos análisis y que analice cómo poder conseguir esos hormigones de mayor durabilidad y realmente este tema está siendo como ha dicho el presidente SACIR está siendo reconocido en todo el mundo precisamente las bases técnicas que se están implementando en estos hormigones están siendo reconocidos por todo el mundo y además esto implica otra adicionalidad y es que una vez conseguido ese hormigón de mayor durabilidad una vez conseguidos esos aceros que puedan ser corrosivos más allá en entornos marinos puedan ser puedan tener una vida más allá de los 30 años requiere hacer toda una serie de cálculos que tengan que ser aplicados en la fabricación de ese hormigón y para ello el equipo técnico que ha desarrollado esos hormigones está formando precisamente en programas de cálculo de vida útil del hormigón o de cálculo probabilista del riesgo de corrosión no solamente a la autoridad de Paral de Panamá sino también a la consultora norteamericana que está siguiendo los trabajos y además a los propios técnicos de SACIR con lo cual no solamente hemos hecho una colaboración público-privada en este proyecto sino que además estamos generando una transferencia de conocimiento desde el instituto del CSIC hacia una empresa privada como es el consorcio que se está desarrollando a través de la spin-off ingeniería de seguridad y durabilidad bien yo como secretaria general de ciencia tecnología e innovación sinceramente si quisiera buscar un proyecto donde se pusiera sobre el terreno todos los valores que estamos intentando impulsar en el país posiblemente no lo encontraría mejor puesto que es un proyecto que reúne todo lo que estamos diciendo todas esas políticas públicas que estamos tratando de impulsar y además lo estamos haciendo en un proyecto que es un proyecto de bandera internacional que es un proyecto donde se está reconociendo internacionalmente de la tecnología española donde se está reconociendo internacionalmente el talento español bien realmente como ustedes saben España siempre ha tenido una buena ciencia así lo dicen todos los rankings de papers que hacemos internacionalmente todo el talento que tenemos internacionalmente se reconoce por exponiendo a España en la décima posición mundial en cuanto a publicaciones referenciadas pero como ustedes saben no tenemos tanto éxito en cuanto a posición como país innovador a pesar de que tengamos algunos casos en Champions como puede ser el caso del Canal de Panamá pero lamentablemente no tenemos tantos casos como el Canal de Panamá distribuidos por el territorio y no lo tenemos porque hay que decir que realmente el sector privado no está haciendo las inversiones que necesita para ser reconocidos internacionalmente como país innovador y además es cierto también que hasta ahora éramos un país donde generábamos mucha ciencia pero tampoco nos preocupábamos en que esa ciencia finalmente fuera una ciencia que utilizara el mercado es por eso que la actual estrategia de ciencia tecnología e innovación de IMAX de Masí que hemos puesto sobre el terreno en estos momentos nuestro lema es desde la idea del mercado no nos podemos solamente quedar en generar ideas sino que tanto desde el push de la oferta como desde el punto de la demanda tenemos que conseguir que las ideas acaben en el mercado y tenemos que conseguir que las empresas se den cuenta que en nuestros institutos que en otros institutos públicos y en nuestras universidades hay mucho conocimiento generado que puede generarles mucho valor diferencial mucho valor añadido a las ofertas que pueden presentar para esos concursos como ha hecho el caso del consorcio que lidera SACIRO por ello precisamente nuestra estrategia además de tener el concepto desde la idea al mercado y de que vamos a seguir impulsando la creación de ideas la generación de ideas lo que vamos a poner es enormemente el acento en que las empresas hagan mayor inversión en Imas de Masí España invierte el 1.3% de su PIB en Imas de Masí que es lo que la Unión Europea nos recomienda que tuviera que hacer exclusivamente el sector privado el sector privado está invirtiendo aproximadamente el 0.7% de su PIB en Imas de Masí con lo cual tiene que duplicar no quiero dar un tiro de orejas con esto al sector privado para nada no es esa mi intención lo que quiero decir es que tenemos mucho recorrido por hacer que desde el sector público somos conscientes de que tenemos que ayudar al sector privado a hacer ese recorrido y que estamos poniendo en marcha todos los instrumentos necesarios para que el sector privado pueda hacer ese recorrido por eso invito al sector privado a traer ellos a SACI que lo tengo aquí delante a que haga más inversiones más que tire más está muy bien todo esto pero necesitamos que nos ayude a que el sector privado tire más y haga más inversión en Imas de Masí para eso que no acabe que tenemos toda una serie de convocatorias tanto en el ministerio para los equipos de investigación exclusivamente como para las empresas para que hagan investigación con esos equipos de investigación como a través de las convocatorias o las líneas abiertas del CEDETI que está a disposición de las empresas para que puedan optar a financiación para hacer esas inversiones pero además tenemos también estamos apoyando toda una serie de instrumentos que no van vía financiación de convocatorias o vía financiación CEDETI sino que son todos los incentivos fiscales a la Imas de Masí que como saben estamos trabajando con Hacienda para que no desaparezcan como parece que por el primer borrador que nos ha dado conocer a Hacienda esos incentivos no van a desaparecer pero no solamente estamos queriendo que no desaparezcan esos incentivos sino que además estamos queriendo que se mejoren esos incentivos fiscales lo hemos hecho a través de lo que llamamos la monetización fiscal que aparece en la ley de emprendedor estamos mejorando también el tratamiento del Paterbox y estamos incorporando como ustedes saben hemos recuperado las bonificaciones a las cuotas de la seguridad social para el personal que trabaja en exclusiva en proyectos de Imas de Masí que como saben había desaparecido de la normativa en el año 2012 bien pues en el 2014 las hemos conseguido recuperar nuevamente y además las hemos recuperado mejoradas porque para las empresas que lleven el sello de PYME innovadora esas bonificaciones van a ser compatibles junto con las deducciones al impuesto de sociedades pero también tenemos toda una serie de proyectos o programas mejor dicho que están tratando de ayudar a las empresas a actuar desde el sector público al privado como son los programas Torres Quevedo o los programas Emplea o los doctorados industriales que vamos a poner en marcha este otoño todo ello pretende simplemente ayudar a que las empresas puedan incorporar doctores puedan incorporar licenciados o simplemente técnicos de FP superior que tengan ese conocimiento y que pueda desarrollarlo en las empresas bien yo no quiero alargarme mucho más en todo este en todo este despliegue de instrumentos que tenemos pero si quiero cerrar diciendo que además estamos intentando que las empresas tengan otra forma de financiarse que no sea estrictamente a través del apalancamiento económico vía créditos a la banca o vía créditos públicos sino que estamos también tratando de dinamizar una forma de financiarse diferente como es acudir al capital riesgo como hacen todas las empresas de otros países pero que no es una cultura que tenemos arraigada en España estamos intentando dinamizar todas las vías de financiación tanto por el capital semilla como por el segmento mensual capital como por el segmento private equity para que las empresas no limiten su crecimiento porque no tengan acceso al crédito al crédito comercial al crédito público sino que puedan financiarse por vía digamos equity vía simplemente participar dar participación a nuestras empresas a fondos que puedan tener interés en ellas y para concluir desde luego simplemente decirles que como les he dicho al principio para mí es un orgullo poder tener este ejemplo de lo que son las políticas públicas que recoge nuestra estrategia desde la idea del mercado poderlo presentar hoy aquí con este ejemplo de la tercer juego de excusas del canal de Panamá porque recoge todo lo que estamos hablando de la colaboración público-privada y de como pasar esa formación ese conocimiento desde un centro del CSIC hacia unas empresas precisamente en este gran proyecto de gran envergadura internacional de la tecnología española felicitar al Instituto Torroja por su 80 aniversario sé que no vais a hacer grandes fastos en esa celebración porque no estamos en épocas de realizar grandes fastos lamentablemente aunque realmente la trayectoria del Instituto Torroja bien podría hacerse con grandes fastos pero lo vamos a hacer de una manera discreta pero con un enorme reconocimiento a toda la labor que está haciendo este Instituto no solamente de publicaciones sino también de transferencia del conocimiento felicitar específicamente a la doctora Andrade por haber liderado estos equipos y especialmente por su aportación a la ciencia de la corrosión en estos hormigones que se ha reconocido a través del premio Whitney 2013 que otorga la National Association of Corrosion Engineers y simplemente terminar casi con una cita que decía Cicerón que es que no basta con adquirir conocimiento sino que este conocimiento es preciso utilizarlo bien pues yo creo que aquí estamos precisamente hemos adquirido ese conocimiento y SACIR liderando este consorcio está utilizando yo creo de muy buena manera todo el conocimiento que se ha adquirido esto no pretende más que ser una forma de generar valor de mejorar la productividad de la empresa española y sobre todo de ayudarla a incrementar su competitividad en los mercados internacionales cumpliendo como hemos visto en los recientes eventos que ha tenido gran publicidad como todos los competidores salían rápidamente a intentar morder en ese hueso que creían haber encontrado pero yo creo que se ha conseguido demostrar que el hueso era para nosotros no era para otros nuevamente el Canadá de Panamá como digo tiene acento español y así se va a demostrar con esos barcos que van a poder pasar y transitar por el día a partir del año 2015 muchísimas gracias aplausos gracias no